Hay jugadores o hay planteles que no les gusta que les digan el equipo sobre la hora y que no se trabaje durante todos los días previos con ese mismo equipo. Ellos necesitaban irse a dormir antes del partido con Croacia sabiendo el equipo, bueno, se lo pidieron al técnico, se los dijo y así fue. Si no, de lo contrario, lo hubieran sabido el mismo día del partido. Por eso digo que es un entrenamiento donde la situación ha cambiado y comienza una nueva era, digo yo. Si Sampaoli sigue siendo el técnico, Sampaoli estará en el banco. Y después obviamente que va a haber cambios. Qué bueno que te adelantaste algunas cosas que te íbamos a preguntar. O sea, yo lo que entiendo es que Sampaoli está vacío de poder, se siente en el banco. Es como que, vos querés decir que Sampaoli solamente firma, no sé si es así. La planilla. Si es tan así, pero firma la planilla para graficarlo de alguna manera. No, no. Porque alguien tiene que ser el técnico, pero no arma él el equipo. No, no, no. Yo lo que digo es que Sampaoli vuelve a dejar de lado sus gustos personales. Sampaoli vuelve a jugar como él no quiere. Listo, perdió todo. Pero es porque se da cuenta y después de la derrota frente a Croacia... Marcelo, vos fuiste técnico, ¿no? Claro, le hacen sentir que así no se puede. Que un grupo... A ver, sintéticamente. Sí. Desde hace un año que viene tratando Sampaoli de imponer una idea de juego, con tres en el fondo, con cinco defensores. Y el plantel le da señales en cuanto al funcionamiento de que así no va. Bueno, él insiste. Acá ya llegó a una situación límite. ¿Por qué límite? Porque Sampaoli no puede seguir imponiendo lo suyo. Sí que puede seguir imponiendo lo suyo. Y si hay jugadores que no se adaptan a lo que él propone, él es el entrenador y si quiere lo saca. Bueno, esto no va a suceder, esto no sucede. Por eso digo que hay un común acuerdo de decir todos juntos para el mismo lado.